Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Rodrigo Níder de Federación Agraria, que bueno, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para conversar con nosotros y obviamente con él siempre tenemos que hablar del campo y en principio quisiera preguntarle cuál es el balance que hace del 2022, sobre todo porque hubo diferentes conflictos también con la política, con el Estado, bueno, cuál es el balance que quedó de ese 2022. Y el 2022 el balance tiene varios hechos contradictorios, el principal por la producción, porque pasamos de una buena o muy buena cosecha de soja, sobre todo acá, de la otra campaña, o sea que la cosecha del verano anterior en la zona fue muy buena, después empezó un periodo de sequía desde fines del otoño, principios del otoño, que parecía que era circunstancial y bueno, eso afectó mucho tanto la producción ganadera por la falta de pasto, que hoy todavía sufrimos y la cosecha de arvejas se perdió en su totalidad, o sea los cultivos de invierno fueron un desastre y el trigo que normalmente en salto rinde unos 45, 50 quintales, en los casos en que se cosechó, porque en algunos casos no se cosechó, tuvimos rindes de alrededor de 10 a 15 quintales, o sea que tuviste con suerte un cuarto de la cosecha en la campaña de invierno, venía de una campaña buena de verano, eso en cuanto a la producción. Y en cuanto a conflictos políticos, bueno, estamos en una rueda que damos vuelta y terminamos siempre en el mismo lugar, hoy por ahí ante la crisis de la sequía se ve, no sé si se ve reflejado, pero si uno toma dimensión de la importancia que tienen a veces las retenciones, eso que en soja es 33% y que en trigo y maíz es 12%, bueno, en muchos casos podría haber sido una ayuda no tener ese 12% en el caso del trigo, suponete, del descuento del ingreso bruto para tener un resultado menos malo, porque el productor que sembró trigo y cosechó 10 quintales en lugar de 50, las retenciones las pagó igual, ¿se entiende? Cosechó 10 quintales y de esos 10 quintales, 1,2 quintales se los queda el Estado en retenciones, aparte de los demás impuestos, bueno, entonces a veces en situaciones de buenos precios como tenemos ahora, pero en otros casos que teníamos buenos precios y buena cosecha, esa retención si bien siempre es perjudicial, quedaba a un costado porque el productor igual tenía un ingreso razonable, hoy ante la falta de ingresos y que a su vez es como que pagues impuestos a las ganancias, teniendo pérdidas, así sería. Bueno, Rodrigo, también sabemos que en el año 2022 se realizaron diferentes acciones que intentaban de alguna forma pariar la situación, se había declarado en su momento situación de emergencia, de desastre, bueno, ¿cómo le fue con eso? ¿Sirvió o no sirvió? Sí, la provincia el año pasado declaró en noviembre, el 11 de noviembre, la emergencia ese día para 13 partidos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, entre los que estaba incluido Salto, hubo un periodo corto para inscribirse, no se inscribieron muchos productores, esa es la realidad, y la emergencia en ese momento se declaró hasta el 31 de diciembre, porque decían, bueno, la cosecha de trigo y arveja está muy afectada, pero todavía falta lo más importante, que es la soja y el maíz. Bueno, está bien, era el criterio de la provincia, con la esperanza que mejorara la situación, hoy llegaba un momento que en vez de mejorar, empeoramos. Justo ayer, ayer hubo reunión de la comisión de emergencia de la provincia de Buenos Aires, y lo que decidió la comisión, porque la provincia dijo, yo firmo, tiene que firmar el decreto el gobernador para que eso sea válido, es prorrogarla 3 meses más. Entonces se va a abrir ahora un nuevo periodo para que los productores puedan inscribirse, hay que bajar unas planillas de la página del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero los productores pueden consultar en el municipio, en Federación Agraria o en APAS, y desde ahí le vamos a decir qué planillas tienen que bajar, no es muy complicado, pero las planillas se bajan de una página de internet, y ahí hay que completarlos. En este caso, ya te digo, es hasta el 31 de marzo. Y lo importante para mencionar es que estos 13 municipios de la provincia, se declaró la emergencia de la provincia, pero a su vez la provincia lo elevó a Nación, y Nación convalidó esto, es decir, que los 13 municipios, en nombre de algunos, Salto, Junín, Ramallo, Arrecifes, están incluidos en la emergencia nacional, entonces el productor que obtenga el certificado de emergencia y o desastre, va a poder acceder a beneficios, entre comillas, por parte de lo más importante, AFIP. Bueno, Rodrigo, también vamos mirando, el pronóstico es algo que ahora nos capta toda la atención, está en el pronóstico. Sabemos que en algunas provincias llueve más, en otras llueve menos, ¿cómo estamos nosotros con respecto al resto de las provincias? Hoy me contaba fuera de cámara también que justamente ahora está lloviendo en algunos lados, y se escuchaba también que hay que pasar el verano, ¿qué pasa con eso? Bueno, por un lado, vamos por ahí a algún número, hoy nos toca, yo venía para acá y pensaba, no, lo pienso todos los días, nos toca vivir una situación que según los que tienen registros de lluvia en Salto, hace 100 años mínimo que no pasaba, o a lo mejor nunca pasó, porque los registros que hay en la zona o en Salto son de 100 años, y bueno, lo que no pasó en 100 años, en Salto y Pergamino, por ejemplo, Barrecife, nos toca vivirlo hoy. Lo de pasar el verano, esperemos pasarlo. ¿Vos decís que no llegamos? ¿Se pierde todo? No, no, hay que tener esperanza que llueva. A ver, en general el productor lo que hizo fue sembrar un poco más tarde, en el caso de la agricultura, que por ahí nos enfocamos mucho en la agricultura, pero hay un gran problema con los que tienen vacas o terneros, porque hay semejante sequía, el vecino, verá que no hay pasto en ningún lugar, menos en los campos, entonces los productores ganaderos están muy complicados. Pero bueno, volviendo a los pronósticos, se sembró en la mayoría de los casos tarde, porque todos los pronósticos decían que a partir de diciembre primero se podía normalizar y no se normalizó, luego que a partir de enero iba a mejorar y en lo que va de enero no venimos muy bien. Bueno, el productor en general hizo lo que correspondía según los pronósticos, la lógica, qué va a pasar y esperemos que llueva. Ahora hay alguna perspectiva que en la segunda quincena de enero podría llover algo, pero bueno, siguen pasando las semanas, las quincenas, y en la zona nuestra no mejoramos, sino que hemos empeorado. En aquel momento, al principio, como que la sequía en octubre, septiembre, estaba más concentrada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona norte, donde estamos nosotros. Otras provincias como Entre Ríos estaban relativamente bien, tuvieron buena cosecha después de trigo. Y luego la sequía se extendió bastante a Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, bueno, hoy estamos en una situación nacional, si uno mira los informes en los diarios, en la televisión nacional, va a ver que dice que más del 50% de la Argentina está con sequía. Hay algunos lugares donde está lloviendo un poco, como puede ser una zona de Córdoba, hoy la peor provincia, por los mapas es Santa Fe, hemos visto lo que pasa con el agua en Santa Fe, que los animales ni siquiera tienen para tomar agua, cosa que acá agua tenemos, aunque sea, el problema es que no tenemos pasto para darle de comer. Bueno, esa es la situación. Según los números fríos, en Salto y la zona, esto no pasó en los últimos 100 años. ¿Podríamos decir entonces que estamos en una situación crítica? Y sí, a lo mejor cuando vinimos la otra vez era enfocado en la emergencia, viste que el título de la ley es emergencia y o desastre, en ese caso se apuntaba a una emergencia esperando que mejorara y porque en Salto es difícil que pase una situación de esta magnitud. Hoy ya estamos más para decir que estamos en un desastre, o en un posible desastre, todo depende de que en los próximos 15, 20 días haya lluvias y de buen milimetraje, porque la última lluvia buena que hemos tenido en general fue el día anterior de Navidad, pero que había llovido un mes antes y ante semejante sequía con una sola lluvia por mes no nos va a alcanzar. ¿Qué consecuencias, en el caso, por ejemplo, de que se continúe de esta forma con el pronóstico, qué consecuencias va a tener para la población en general? Y a la larga va a tener consecuencias para todo. A ver, primero va a tener consecuencias para el productor agrícola, para el productor ganadero, el sector que le va a sufrir mucho es el del transporte, porque ya el transporte perdió la cosecha, no perdió la cosecha, perdió la posibilidad de tener su trabajo y transportar el trigo, que si no había trigo, los camiones iban al campo y estaban un día para cargar un camión, cuando en una cosecha normal van y vienen dos veces por día a la planta, esto era una vez, iban, hacían un viaje por semana, bueno, la reja ni se cosechó. Y después del sector lo que influye mucho, todos lo sabemos, bueno, lo que sufre todo el mundo rápido es el precio de los alimentos, ante la escasez, si bien hoy tenemos la ventaja, entre comillas, de que por ahí la carne no aumenta mucho, porque se está liquidando, porque el productor no puede retener a los animales, lo vamos a sufrir en la alimentación, y también porque al generar tantas divisas como genera el campo, el principal recurso de, digamos, los dólares que entran al país, entran por un montón de actividades, pero la mayor parte por el sector agropecuario. Entonces eso va a ser como pasa, que el cepo cambiario se cierre más, y algunos elementos o insumos van a faltar, porque el gobierno va a hacer la lógica para su sistema, que es cierro las importaciones, y te puede pasar de lo más sencillo, que no te puede dar el lujo para alguno de comprar una zapatilla que es importada, pero también te puede pasar, como ha pasado en ciertos medicamentos, o insumos importantes para alguna industria, para una máquina que tenés que reponer, sí, un repuesto, y bueno, todo tiene componentes importados, así que a la larga o a la corta, bueno, se va a sufrir también, porque el gobierno va a tener menos recaudación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!